Viva San Fermín, Gora San Fermín, cada vez más personas aquí en el centro de Pamplona y retos que proponemos a nuestro equipo de directos, a nuestra compañera María Sisniega a la que hoy le hemos pedido que se convierta en una profesional de la hostelería. Pero antes de estar con nuestra compañera María Sisniega, te tengo que contar a María Madinavidia que hoy casi no llego a este plato de Carlos III, está Pamplona hasta la bandera. De hecho has llegado un poco tarde. Pero fíjate, he llegado puntual al final gracias a nuestros queridos amigos de Lurauto Navarra donde pueden encontrar la mejor exposición de coches BMW y también de Mini. ¿Dónde? En el polígono Tayunche, en Noay. Nuestros compañeros, nuestros amigos de Lurauto Navarra nos ofrecen la mejor gama de coches BMW y Mini. Se enviamos un saludo y ya hemos elegido los modelos que más nos gustan, así que tomen muy buena nota también. Y ahora sí que sí, del polígono Tayunche a un bar San Ferminero porque María Sisniega... Directamente. María Joaquín Prats. María Sisniega está de camarera San Ferminera. Uy, María. Ahí la tenemos. Y además bailando. Bueno, yo te veo, María. ¡Muy bien, compañeros! Sí, sí, bueno, que marcha, ¿no? No te crezcas tanto, que tienes que preparar ahora. Lo recordamos. Un calimocho, una cerveza y servir un botellín de agua fría. Así, una camarera salsera, ¿eh? Venga, directamente. A ver, a ver ese reto, Alberto. Una botella de agua, por favor. Muy bien, pues voy a montar. ¿Me sujetas? Vete contándome, porque estos son los amigos de Cubeta Falla, y que nos cuenten cómo llevan los San Fermines. Pues un poco, bastante fastidiado. ¿A qué vas a mentir? Demasiada gente. ¿Sí? Bueno, sí, sí. ¿Cuál es el secreto para echar bien una caña? Siempre que salga bien dos dedos de espuma que tienes. ¿Voy bien? Sí, perfecto. Ahí. Ahí está. Ahí está la caña. Una caña con bastante espuma, por cierto, con bastante crema. Podemos aceptarla, María. Podemos aceptarla. Ahora toca, ahora toca el calimocho. El calimocho, María Cisciaga. Venga, pim, pam, pim, pam. Venga, María. Que no pare el mismo. Pim, pam, pim, pam. Estupendo. Pero tranquila, María, tienes que sonreír incluso a la clientela. Ha puesto el vino. Ahora la... Sin agobios. Así, así, María, tan relajada. 50% de Coca-Cola, 50% de vino. Perfecto. Uy, eso es una buena camarera. El sobrante que se lo bebe. No, no, no. Eso, una camarera así de primera, no... Bueno, ahí está el calimocho. Creo que no lo hace. El botellín de agua. ¡Reto conseguido! ¡Un fuerte aplauso, María! ¡Un fuerte aplauso! La chapa, claro que sí. A ver, Poles, la chapa del día 9. La chapa del día 6, del día 7, del día 8 y del día 9. Hay que dar las gracias a los amigos de Cubeta Falla que me han dejado colarme en esta barra y no es fácil porque están trabajando muchísimo durante los San Fermín. Sí, sí, para el año que viene tú con nosotros. Oye, María, para... Me han dicho que tengo mucho nivel, ¿eh? No lo has hecho nada mal, la verdad. Menos tomar en la Coca-Cola después de terminar el calimocho. Hola, ya. María Cicciera. La chica se tiene el reto para desfiles. Este directo encima de la barra. Venga. A darlo todo. Con un baile de los tuyos, María. ¡No puedo! ¡Ay, Mar! ¡Ay, Mar! ¡Que quieren que baile! ¡Que quieren que baile! Encima de la barra. Pero tendréis que esperar al final, a la despedida. ¡Hombre! ¡Pero eso ya es mucho! ¡Pero eso ya es mucho! ¡Cómo se lo pasa, María Cicciera! ¡Ay, qué maravilla! ¡Mírala, mírala! ¡Está con el Capitán América! ¡Está con el Capitán América ahora mismo en punto! ¡Así es! ¡Bueno, María! Oye, reto conseguido. ¡Un besazo! ¡Reto conseguido, exacto! ¡Cuatro de cuatro! ¡Cuatro de cuatro! ¡Oh, esto va increchendo! ¡Y mañana habrá más! ¡Veremos a ver qué planteamos mañana, Alberto! María, vete bailando, que mañana tendrás que sudar la gota. La gorda, porque el quinto reto va a tener miga. ¡Exacto! Bueno… ¡Adiós, eh! Le dejamos a María Cisniega dándolo todo en la Cuesta de la Brit, que está muy on fire. Y nosotros salimos aquí en Viva San Fermín, con la San Fermín, Alberto. Aquí seguimos. ¡Claro que sí! Pero de momento, vamos a hacer una pequeñita pausa, que María Cisniega siga dando esos pasos de baile. Que se relaje, que vamos a encontrar un plan para estos días. Hay mil planes, todo improvisación, espontaneidad, pero vamos a afinar un poco más la agenda. Y para eso, contamos con nuestro reportaje. No te quedes plantado. ¿Con qué compañero? Con nuestro querido compañero Borja Lezao, no nos vamos a publi todavía porque queremos que no nos dejen plantado estos San Fermín. Lo vemos.